A esta hora establecemos contacto con nuestro compañero Michel Caballero, él se encuentra en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Michel, buenas tardes, te escuchamos. Melanie, muy buenas tardes amigos de Venezolana de Televisión. Efectivamente nos encontramos acá en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño y a marco de lo que es en este momento la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico que en esta oportunidad, en esta edición, recayó a Héctor Díaz Polanco quien es autor del libro El Jardín de las Identidades, destacar que esta es la edición número 11 de este premio Libertador al Pensamiento Crítico. Palabras del Ministro del Cuerpo Popular para la Cultura. En manos de Héctor Díaz Polanco quien es un ensayista historiador dominicano. El ensayista dominicano Héctor Díaz Polanco entonces fue, hasta en este momento se le va a hacer entrega de este galardón al Pensamiento Crítico por su libro El Jardín de las Identidades y la Comunidad y el Poder. Escuchemos palabras del Ministro de la Cultura, Frey Ñañas. A todas, queridos compañeros y compañeras, nuestra gratitud por hacer de esta Feria del Libro un espacio más de paz para fortalecer y para construir aún más la democracia participativa y protagónica que hemos venido redactando desde la Constitución y que nos toca defender día a día en esta República decidida a ser libre. Gracias, Presidente. Vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Isturis, querida compañera, profesora Chela Vargas, miembra del jurado y vocera de este veredicto, Cristian Valles, Presidenta del Centro Nacional del Libro, querido camarada Héctor Díaz Polanco, que hoy está acá para contarnos un poco más de este libro y para acompañarnos, como siempre lo ha hecho, a esta revolución en los desafíos actuales y saludo también a todos los miembros de las representaciones internacionales que nos acompañan y a todos quienes fueron homenajeados con estas distinciones en este premio Libertador al Pensamiento Crítico que destacó las mejores obras publicaciones del año 2015. Quiero darles, además, un saludo fraterno en nombre del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que no está en este momento acá porque lleva un seguimiento permanente del diálogo que se ha instalado en Venezuela y que, sin duda alguna, es una de las grandes obras de arte, una de las grandes obras poéticas y una de las grandes obras de la razón que ha tenido nuestra revolución. Enfrentar al fascismo, no en el terreno de ellos, sino en el terreno nuestro, en el terreno de las ideas, en el terreno del pensamiento y en el terreno de la creación permanente. El Presidente de la República los invita mañana, y lo invita a usted, Profesor Héctor Díaz Polanco, a que lo acompañemos en su programa de televisión con un nuevo formato donde vamos a estar hablando un poco de los dos paradigmas que chocan en el mundo y que tienen cada uno un proyecto diferente para la humanidad. El neoliberalismo, que tristemente da sus resultados en términos de muertes, en términos de sangre, en términos de opresión, y lo que nosotros estamos construyendo, este socialismo aquí y ahora. Mañana domingo tendremos entonces la posibilidad de compartir con el Presidente sobre su libro y sobre los temas que nos convoca. Yo quiero, muy brevemente, porque estoy tan ansioso como ustedes, de escuchar a Héctor Díaz Polanco hablar un poco de su libro, simplemente llamar la atención sobre dos cosas puntuales. La primera es que este premio nace en el 2005. El Comandante Chávez lo convoca en un momento en el que parecía estar en desuso las ideas, el pensamiento, o lo que llamamos ahorita, con una resemantización actual, la ideología. Lo convoca el Presidente Hugo Chávez porque estaba consciente de que los procesos que se iban a construir en adelante requerían el pensamiento, requerían el acompañamiento de las ideas, puesto que no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Y a pesar de que hubo quienes pontificaron a principios, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI sobre la muerte de los proyectos, sobre la muerte de la historia, sobre la muerte de las ideas, era evidente que pululaba en los pueblos y en los pensadores orgánicos la angustia, la necesidad y el compromiso de replantearse permanentemente el viejo anhelo que tienen los pueblos, el viejo anhelo que tienen los hombres y las mujeres de encontrar la justicia, la libertad y de encontrar a través de ella una felicidad colectiva. Por eso es importante señalar que este retorno a las ideas que plantea la revolución bolivariana muy tempranamente, quiere convocar también a la develación de prácticas sociales, de prácticas comunitarias que fueron devaluadas sistemáticamente por el pensamiento hegemónico y que fueron condenadas a prácticas aisladas, disminuidas, que la hacían en términos de Boaventura Santos inexistentes. En la sociología de las ausencias, dice Boaventura, que precisamente lo que impera es la negación de una globalidad a las prácticas que en distintos lugares de la tierra resisten y muestran otra manera de hacer mundo diferente al capitalismo y que muestran que entonces el capitalismo no es sino una práctica local de los países del norte que quieren imponer bajo una espuria universalidad. Convocar a las ideas fue develar, ya llevamos cerca de 500 obras que participaron, que vienen participando en el histórico del premio al pensamiento crítico, donde reside allí esa semilla, donde reside allí y late allí como teoría y como experiencia del mundo la posibilidad de trascender esta pesadilla que ha sido y sigue siendo la terrible voluntad de querer oprimir a miles de voluntades en el mundo, que existen como existen pueblos. En relación al libro, debo decir que así como en el amor todo es un asunto de sincronía, en las revoluciones también nosotros nos estamos planteando en este momento una nueva etapa de la democracia revolucionaria bolivariana y esa nueva etapa la ha llamado el presidente Nicolás Maduro una etapa de territorialización del gobierno popular que tiene como objetivo central ir a la busca de las experiencias que se han acumulado en estos 17 años de ejercicio del gobierno de parte de las comunidades y de planificación en el territorio de parte de las comunidades de un accionar y de un pensar. Hoy estuvimos precisamente en la carretera vieja, el corredor heroica, carretera vieja de La Guaira, hablando y mostrando un poco lo que se había avanzado en términos de organización popular y era extraordinario ver a voceros y a voceras de consejos comunales con papelógrafos desplegados, con los mapas que antes en la Cuarta República aparecían como zonas verdes, como zonas inhabitadas, ahora mapas trazados, pensados y desde la perspectiva política, desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva social puestos como un reto para la transformación de nuestras ciudades. El presidente Nicolás Maduro ha dicho en esta etapa que quizá lo más urgente para el socialismo bolivariano y también para la humanidad, porque esta experiencia atributa a la liberación de otros pueblos, es la de crear comunidad, crear lo común, elaborar lo común, construir aquello que ha sido devastado y temido por los proyectos colonizadores y por las distintas formas de recolonización. Una de las cosas interesantísimas que nos regala Héctor Díaz Polanco en el jardín de las entidades es que precisamente debemos mirar con ojo crítico todo aquello que se nos presenta en los medios de comunicación de masas y en las formas como el neoliberalismo intenta estar en todos lados para controlar de la misma manera. Usted pone allí una dicotomía, una diferenciación radical entre la diversidad cultural como formas de resistencia y de producción de mundos desde los pueblos. Así transcurre el acto de entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 a Héctor Díaz Polanco.